Johnny Rivera saca relucir mensajes que ponen en entredicho a la banda MS. A través de Twitter, Johnny publicó este mensaje que dice, Mamá se convirtió en la primera cantante de Regional Mexicano en agotar entradas en el Staples Center. Banda MS se convirtió en el segundo. También publicó este otro, diciendo que su mamá fue la primera en ocupar la pantalla del Times Square y la banda MS lo hizo después. A todo esto también agregó este irónico mensaje. Qué loco que le tome a toda una banda entera llegar a donde una mujer sola llegó, en un género dominado solo por hombres. ¡Ah, caray! ¡Pero qué Johnny tan ocurrente! ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.